Bueno, pues yo creo que ya somos unas cuantas a poder empezar. Entonces, repito, mirad, si queréis dejar la cámara para vernos todas, fenomenal. Así nos conocemos las cuantas. Pero el iconito del micrófono, por favor, desconectadlo, porque si en vuestra casa hay sonidos de fondo, los vamos a oír todas y al final se monta un grigai. Perfecto, ya veo que la mayoría los tenéis silenciados. Perfecto, muchísimas gracias, los estáis silenciando todas. Muy bien, qué guay. Muy bien. Bueno, chicas. Pues qué ilusión, ¿eh? Otra vez estar juntas. A ver, para las que no nos conocemos todavía, soy Pilar, Pilar Benítez. Y estoy feliz de estar conectada con todas vosotras, sintiendo la energía, la energía de todas y sobre todo las ganas que tenemos todas de compartir cosas que nos ayuden a estar mejor. Como algunas sabéis o la mayoría sabéis, pues soy autora de un método de bienestar integral para mujeres que he plasmado en varios libros, en muchas conferencias, talleres, programas. Y gracias a esto, durante los últimos años, bastantes años ya, he contactado, he podido contactar, como con vosotras ahora, con cientos de mujeres. Y he podido, he tenido la ocasión, el privilegio de compartir con ellas o con algunas de ellas sus inquietudes, ¿no? Y eso me ha hecho, con el tiempo y con la experiencia, muy evidente qué es lo que todas, prácticamente sin excepción, buscamos. ¿Qué buscamos las mujeres? Pues las mujeres, las personas, ¿eh? Vosotras sabéis que yo me dirijo a mujeres, me he especializado en mujeres porque sé más de mujeres, pero... Y también de ánimo. Vivir alegres y serenas, lidiando con lo que venga, porque siempre viene, porque en el camino de la vida siempre hay subidas y bajadas. Pero poder vivir todo eso, pues desde la alegría, la serenidad, la salud, el buen ánimo, ¿no? Cumpliendo bien con nuestros roles en la vida, porque cumpliendo con todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿no? Como profesionales, o como pareja, o como amiga, o como hija. Por bien que nos quedamos vacías y que nos quedamos agotadas, ¿no? Queremos sentirnos con energía, queremos sentirnos satisfechas, queremos sentirnos radiantes, ¿no? Entonces, desde esta experiencia, desde mi experiencia, sé, y esto os lo digo para transmitiros a todos, esta esperanza que podemos conseguirlo. Podemos conseguirlo, pero tenemos que aprender, necesitamos saber cómo hacerlo, ¿no? Según experiencia, de nuevo os digo, porque no es un conocimiento intelectual, sino que es una experiencia, podemos conseguir estar de esta manera si conseguimos el equilibrio entre dos ámbitos, el cuerpo y la mente. Porque nosotras podemos cuidar mucho el cuerpo, ¿no? Podemos hacer ejercicio, podemos comer súper bien, sano, y entonces seguramente nuestro cuerpo esté bien, esté saludable, esté nuestra figura, esté bien, ¿no? Porque también podemos cuidar nuestra piel, nuestro cabello y todavía brillamos más. Esto nos da bienestar físico, nos da seguridad y nos hace sentirnos bien. Pero, ¿qué pasa si solo cuidamos el cuerpo y no cuidamos la mente? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa con la ansiedad, con el estrés, con nuestras relaciones con los demás y con nuestra satisfacción y nuestra paz interna, no? Igualmente pasa al revés, también he visto mujeres que cuidan mucho, se trabajan mucho a nivel emocional, a nivel mental, haciendo terapias, terapias súper chulas, terapias muy eficientes, talleres para aprender distintas técnicas para trabajarse. Toman suplementos que ayudan a tener serenidad, meditan mucho y con esto realmente conseguimos establecer una sensación también de bienestar interno. Pero, ¿qué pasa si no le ponemos interés también, atención y cuidado al cuerpo? Y entonces a lo mejor no digerimos bien, engordamos, estamos bastante cansadas de forma crónica, tenemos inflamación, problemas de piel, de circulación, otras molestias del cuerpo, ¿no? Entonces, lo que a mí intento transmitiros es que una mujer puede sentirse radiante cuando busca equilibrio entre cuerpo y mente, consiguiendo entonces un cuerpo sano y una mente clara. Este es el secreto, ¿no? ¿Qué es un cuerpo sano? Un cuerpo sano quiere decir tener energía estable, energía durante todo el día, no que se nos acabe después de comer. Energía estable, buena inmunidad, buenas digestiones, peso adecuado, un peso en el que nos sintamos cómodas, ciclos hormonales armónicos, una sexualidad saludable, también muy importante, piel radiante, cabello sano. Esto es un cuerpo sano. ¿Y qué es una mente clara? Una mente clara expresa que tenemos serenidad, presencia, estamos aquí y ahora conectadas con lo que estamos haciendo, ¿no? Para dejar de vivir con el piloto automático del multitarea, como vivimos muchas, muchas, en muchas ocasiones, ¿no? Porque con ese piloto automático de que lo hago todo, pero me sitúo en un lugar en el que reacciono a los estímulos. Yo viene un estímulo y yo reacciono, un estímulo y yo reacciono, pero en realidad la gracia está en poder moldear, escoger mis reacciones según lo que necesito y lo que deseo, ¿no? Entonces, para conseguir este equilibrio se requiere de una metodología, se requiere de una cierta disciplina, se requiere de unos ciertos recursos, que es lo que estamos ofreciendo o estoy ofreciendo con el método Siente Ter Radiante, ¿no? ¿Y cómo, a través de qué lo hacemos? A través de dos grandes pilares, la nutrición, la alimentación, los hábitos de alimentación y la meditación, ¿sí? Entonces, hacemos cursos que impactan tanto en el cuerpo como en la mente para poder llegar a ese equilibrio, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo puede una mujer integrar esto? Una mujer que tiene tantísimas tareas, tantísimas cosas que hacer, tantísimas cosas que atender. Pues esto lo puede integrar si estos recursos se le ofrecen de forma que haya información, información relevante, información esencial, que no haya paja, ¿no? Información contrastada, pero que la pueda adquirir de forma experiencial, que la pueda aprender a medida que la va experimentando y además lo va haciendo acompañada. Esto es lo que intentamos hacer, ¿no? Dar información acompañando, información acompañando y de esta forma eso se va integrando, integrando, integrando en la vida de las mujeres y sin darse cuenta, están comiendo bien, están meditando más, ¿sí? Y además, esto, la información dada de forma acompañada y de forma experiencial, lo hacemos en comunidad, como estamos haciendo ahora, compartiendo en comunidad, porque el tema de que las mujeres, las redes de mujeres, juntas, nos apoyamos, nos motivamos, nos acompañamos, esto no lo estamos inventando nosotras, esto viene de siempre, ¿no? Desde que existe la raza humana, ¿no? Entonces, el webinar que vamos a hacer ahora es la... Es que estamos haciendo ahora, vamos. Es una introducción, os voy a dar cinco recetas que yo creo que os van a gustar, cinco recetas que son infalibles para perder peso. Vamos a verlas ahora mismo. Y este sería la introducción a uno de los cursos del ámbito, del método, del ámbito cuerpo, que es un curso que se llama Libérate del peso que te sobra, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué libérate? Porque el sobrepeso es una carga que muchas mujeres sufren, o sufrimos a menudo, a mí también me ha pasado en algún momento de mi vida, ¿no? Y que acarrea consecuencias físicas, consecuencias como incomodidad, inflamación, baja inmunidad, puede afectar también al tema de la inmunidad, estreñimiento, problemas digestivos, puede afectar también al sistema circulatorio, al buen estado de las articulaciones, al descanso. Y a nivel mental, también puede afectar a la autoestima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nos percibimos como quisiéramos, no nos sentimos bien. Y entonces también puede afectar a nuestras relaciones, porque nos sentimos inseguras, ¿no? Puede afectar a nuestro autocuidado, porque nos vamos dejando. Y al final todo esto genera pues cierta frustración, tristeza, malestar, y todo ello nos lleva al desequilibrio. Pero la buena noticia es que podemos, 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 como os quiero transmitir, es que podemos, podemos en este caso liberarnos del peso. Y además de una forma relativamente rápida. Y además sin perder salud. Porque es que el tema del peso, las dietas, según qué dietas son complicadas, porque son dietas que luego tienen efectos rebotes, son dietas que separan los tipos de nutrientes y entonces nos dan mucho de un tipo de nutrientes, pero tenemos deficiencias de otros y eso a la larga nos descompensa, ¿no? Sin perder energía, porque también las dietas muchas veces nos dejan, bueno, es que no tenemos energía, porque claro, estamos sin ingerir nutrientes, ¿no? Y también, queridas amigas radiantes, que esto para mí es fundamental para vivir sin perder el buen humor, porque las dietas muchas veces nos ponen, ya que estamos alicaídas, no tenemos energía y estamos, es un rollo, porque tenemos que, podemos comer muy pocas cosas, no comemos lo que nos gusta, y nos, bueno, es mal humor, ¿no? Nos llevan a tener mal humor. Entonces, bien al contrario, podemos perder peso de forma rápida, sin perder salud, sin perder energía y sin perder el mal humor. ¿Os gusta la idea, no? Muy bien, entonces, vamos a ver ahora esas cinco recetas, esas cinco recetas que os quiero dar hoy. Y para hacerlo, voy a compartir con vosotras pantalla. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla y nos vamos a ir a ver las recetas. ¿Lo veis bien? Vale. Vamos a ver. Os voy a dar una receta de desayuno, una receta, una bebida para media mañana, una comida, un snack de media tarde, que también será una bebida, y una cena. ¿Os parece? Entonces, vamos a ver, para el desayuno. Para el desayuno nos vamos a ir a buscar un desayuno que sea energético. Un desayuno, vamos a ir a buscar uno, aquí, copos de sarraceno y frutos rojos. Esto es un desayuno caliente. Para perder peso, necesitamos, una de las claves que lo explicaré a fondo en el curso, es activar el metabolismo. Entonces, un desayuno caliente ya nos ayuda por la mañana a meter energía digestiva que nos va a ayudar a activar el metabolismo. Entonces, hay alimentos que activan el metabolismo y hay alimentos que, al contrario, que lo ralentizan. Entonces, todas estas recetitas que os voy a dar hoy son recetitas que activan el metabolismo. Entonces, el trigo sarraceno es un cereal que es apto para celíacas, apto para personas que son intolerantes al gluten. Es un cereal que, de todos los cereales, es de los más activantes. Es de los cereales que más calientan. También, en el curso explicaré alimentos que enfríen, alimentos que calientan y los que calientan nos ayudan mucho más a activar el metabolismo. Entonces, apuntaros esto. El trigo sarraceno es un cereal excelente para activar el metabolismo. ¿Qué podemos hacer por la mañana con él? Pues esta receta. Es fácil. ¿Fácil no? Facilísima. Vais a ver. Mirad. Es una receta que para una persona, los ingredientes que ponemos, que pongo en la receta, son para una ración. Luego ya, pues si queréis hacer para más, lo multiplicáis. Entonces, necesitamos una taza de copos de trigo sarraceno. El trigo sarraceno se vende en copos, igual que la avena. Podéis comprarlo en copos. Entonces, lo vamos a hidratar. Lo vamos a poner en una olla. ¿Vale? Y lo vamos a hidratar con una mezcla de bebida vegetal de almendras sin azúcar. Es importante que la bebida vegetal esté sin azúcares añadidos. Que la hay. No vais a tener ningún problema en encontrarla. Y vamos a poner una taza de bebida vegetal de almendras y una taza de zumo de frutos rojos. Que puede ser zumo de uva roja, puede ser zumo de arándanos, puede ser un zumo de mezcla de frutos rojos. Un zumo de frutos rojos que os guste. ¿Vale? No puedo, Maya. Se me va a caer el móvil. Se me va a caer esto. ¿Puedes ayudar? Maribel, ¿puedes ayudar a esta chica? Ya está, ya la he silenciado. No te preocupes. Gracias, gracias. Vale, pues entonces lo hidratamos en la olla con la leche de almendras, con el zumo. Si lo queréis un poquito, aquí ya cada una, si lo queréis un poquito menos espeso, le ponéis un poquito de agua. ¿Vale? Esto lo mezclamos bien, lo calentamos. Nada, un minuto. No necesita cocción prácticamente el copo de saraceno. Bien calentito. Y entonces lo pasamos a un bol. Y en el bol tenéis, le añadís arándanos. Que los arándanos los podéis comprar frescos, pero también los podéis comprar secos. Y también los podéis comprar congelados. Los podéis encontrar en cualquier versión. Cualquier versión nos sirve. Solo una cosita. Si los compráis secos, que no estén endulzados con azúcar. ¿Vale? Suelen venir endulzados con azúcar, pero normalmente venden las dos versiones. El endulzado y el no endulzado. El no endulzado veréis que lleva zumo de manzana. Eso es correcto. Y os lo tomáis con semillitas. Porque el porridge le vamos a dar un toque con unas semillitas crujientes porque nos va a gustar más. El resultado va a estar más polarizado, más redondo. Entonces, te deja más satisfecho. Este desayuno os va, como pone aquí en la ficha, mañana vais a recibir, perdón, que esto no os lo he dicho. Mañana vais a recibir un email. Nosotras siempre os damos un apoyo. Como os he dicho antes, damos siempre formación, apoyo, acompañamiento. Vais a recibir un email con las fichas de estas recetas. O sea que ahora no hace falta que lo apuntéis. ¿Vale? Vale. Entonces, tendréis este bowl calentito, delicioso. Os prometo que está súper bueno. Y que os va a dar energía. Vais a tener energía durante toda la mañana hasta el mediodía. Y activará el metabolismo. Lo digeriréis muy rápido. O sea, se digiere muy rápido, pero energía tendréis durante toda la mañana. ¿Sí? Es excelente. Y ahora algunos pensaréis, ostras Pilar, pero para adelgazar me das un bowl de cereales. Pues sí. Sí. Y ya lo verás. Ya verás como qué bien te va a sentar. Excelente. ¿Vale? Esto. Desayunamos esto. Bien. Entonces, vámonos. Ahora vamos a buscar una bebida para media mañana. Entonces, nos vamos a ir aquí a bebidas. Y voy a buscar el té rojo. Té negro, cúlcuma, lácteo. ¿Dónde tengo el té rojo? Té rojo, té machete. Aquí, té rojo. El té rojo. ¿Por qué un té rojo? Mirad, bueno, primero, ¿cómo se prepara? Pues más fácil imposible. O lo compráis en bolsitas, en filtros. Y lo ponéis, un filtro para una tacita de agua o para una tetera pequeña que os dé para una tacita y media. O dos tacitas, sí. Podemos alargarlo a dos tacitas. Que sea orgánico. Los tés es muy importante que los compremos ecológicos. Es importante, ¿vale? Porque si no, suelen cultivarse con muchos pesticidas. Muchos vienen de China y en China son un poco marranetes con el tema este y hay mucho pesticida. Entonces, lo infusionamos tres minutos. Si lo compramos a granel, pues nada, pones una cucharadita de café, lo infusionáis tres minutos. Coláis y ya lo tenéis. Entonces, ¿por qué un té rojo a media mañana? Porque el té rojo es un té fermentado. A diferencia del té verde o del té negro, el té rojo está fermentado. Tiene un proceso de fermentación que hace que, os lo explico aquí, que las levaduras y las bacterias de la fermentación actúen de una forma que le da un efecto quema grasas. ¿Vale? Es también bastante diurético. Entonces, el té rojo es interesante cuando queremos hacer esta, cuando queremos drenar. Nos ayuda a quemar grasas, nos ayuda a drenar y luego de paso, ya que es un té que está fermentado, nos ayuda a repoblar la flora intestinal, a tener mejor salud intestinal. ¿Vale? Por lo tanto, es una bebida excelente para esta función. Ojo, porque el té rojo no debemos beberlo si estamos delgaditos. ¿Vale? Si tenemos tendencia a estar muy delgados o tenemos tendencia a perder peso muy rápido o tenemos tendencia a ponernos muy nerviosas. ¿Vale? Con facilidad. A ver cómo. Vale. Venga, pues vamos a por la tercera receta. La tercera receta, vámonos al mediodía. Voy a dar un bowl radiante que nosotras llamamos, un bowl radiante es un plato que nos ayuda y que lo tenemos todo en uno, que podemos prepararlo en forma de bowl y ponernos los distintos alimentos y tenemos una comida completa. Entonces, nosotros tenemos aquí, esto que estoy utilizando es el recetario del círculo radiante, las recetas a las que accedemos todos los días. Entonces, tenemos aquí una categoría de bowl radiantes y nos vamos a buscar uno con unos alimentos muy sencillos, porque aquí, esta, esta misma, arroz, lentejas y rúcula. ¿Por qué me gusta esta receta para vosotras hoy? Porque es una receta completa, una receta nutritiva, una receta que tiene todos los aminoácidos esenciales, que tiene fibra, que activa el metabolismo, que es depurativa, porque hemos mezclado arroz de tres colores, arroz tricolor, que lleva arroz rojo, arroz integral y arroz salvaje, lleva lentejas y lleva rúcula. La rúcula es una verdura que la vamos a tomar cruda y que nos aporta sabor amargo. Las verduras en general, las hojas verdes, ya son muy depurativas, ya nos ayudan a drenar, pero las que son amargas en particular, nos ayudan todavía más, se potencia más este efecto. Entonces, si hacemos esta receta en la que vamos a poner rúcula, una taza de rúcula, que vamos a preparar un aliño, el plato es muy sencillo, porque fijaros que es arroz íntegro tricolor cocido, lentejas cocidas y rúcula. ¿Dónde está la gracia de este plato? Bueno, la gracia está en que está muy equilibrado a nivel de nutrientes y le vamos a dar gracia con el aliño. Sabéis las que me conocéis que soy muy fan de las hierbas y los aliños, la comida. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen propiedades, tienen propiedades que sabiéndolas usar activan mucho los platos, pero es que además tienen saborcito delicioso y ayudan, la comida tiene que estar rica. La comida, para ser radiante, tiene que estar rica, tiene que ser sabrosa. No vale comer, ni aunque queramos adelgazar, con comida sosa, sin sabor, sin color. No, porque la experiencia de comer tiene que ser bonita, tiene que ser satisfactoria y tiene que ser agradable, aunque sea sencilla. Entonces, ¿cómo hacemos la salsa? Pues vamos a utilizar miso blanco, vamos a utilizar aceite de oliva y zumo de naranja. Sencillísimo. Lo único que tenéis que tener es miso blanco en la nevera, ¿vale? Pero el miso blanco podéis comprar un potecito que viene de este tamaño, es el miso de arroz, miso blanco. Es el miso más dulce y más suave de todos. El miso, para las que no lo sepáis, es una pasta de arroz fermentada, ¿sí? Bueno, de soja, y esta lleva soja y arroz, ¿sí? Entonces, que nos aporta todos los beneficios de los alimentos fermentados y nos ayuda mucho con la digestión. Y además está muy rica. Mezclamos una cucharadita de miso con una cucharada de aceite de oliva y dos cucharadas soperas de zumo de naranja. Esta salsa os va a sorprender porque está muy rica, tiene un ligero sabor dulce que aporta el miso y el saborcito de la naranja, la mezcla es excelente. Entonces, bueno, pues nosotras lavamos bien la rúcula, la aliñamos generosamente con la salsa y luego lo mezclamos con nuestro arroz y nuestras lentejas. ¿Qué nos hará esta receta? Pues ya os lo pongo aquí. Todas las recetas llevan una ficha, siempre con ingredientes, con el modo de preparación y con las propiedades de la receta. Entonces, esta receta os va a dar, de nuevo, carbohidratos de larga duración, ¿sí? Proteína, ácidos grasos omega 3, que lleva el miso y aquí os cuento lo de la rúcula, que es una verdura que nos ayuda a drenar. Y esta combinación nos ayuda a mantener la mente despejada, la digestión ligera, son nutrientes limpios que suman salud y bienestar, ¿sí? Esta receta es ideal si estás intentando liberarte del sobrepeso. Y en este caso elimina las nueces, porque esta receta yo la pongo con algo de frutos secos para que le dé también un toque crujiente, pero en este caso, nosotras que ahora estamos enfocadas en perder peso, eliminamos las nueces, ¿sí? ¿Os gusta? Bueno, ahora no os oigo, pero... Sí, es que estoy concentrada con esto y no miro el chat. A ver, para media tarde. Aquí os voy a dar un caldo, una receta que esta no falla. Es un caldo súper depurativo. Un caldo para media tarde, que ahora en invierno es excelente con el frío que hace. Entonces nos vamos a la sección de sopas y caldos, caldo depurativo, mirad aquí está, el caldo depurativo, este caldo depurativo radiante es maravilloso, lo han probado centenares de mujeres, funciona de maravilla y yo ahora os lo regalo en este webinar con todo mi cariño, porque estamos después de navidades y a todas nos apetece perder algún kilito, venga pues vamos a eso. Este caldo tiene un ingrediente que a lo mejor no conoceréis, que se llama daikon, el daikon es nabo, es un nabo japonés, que es un nabo que lo habréis visto en los mercados, es un nabo largo así, largo pero largo, cachonabo así, que a veces tiene la piel negra y a veces tiene la piel blanca, eso es el daikon. Entonces con este nabo lo rayan y hacen unas hebras largas y lo secan, entonces este nabo seco es el que tenemos que comprar para esta receta, porque tiene unos efectos de quemagrasas, tiene una capacidad de drenar la grasa acumulada muy importante. Entonces vamos a preparar este caldo con daikon seco, con seta shiitake. Las setas también tienen un poder drenante muy importante y el shiitake en combinación con el resto de ingredientes nos ayuda también a estimular este efecto de drenaje. Alga kombu. El alga kombu, esto es importante, la formulación de esta receta tiene mucho sentido, porque cuando estamos drenando grasa, a la vez estamos drenando minerales del organismo. Entonces por eso cuando queremos perder peso es muy importante que haya alguien que entienda lo que estás haciendo, que te esté dirigiendo. ¿Por qué? Porque si yo dreno y dreno y dreno, agregazo, quemo grasa, pero estoy perdiendo también minerales. ¿Qué me puede ocurrir? Pues que de repente pierda concentración, me parezca que me he olvidado de las cosas, tenga debilidad. Entonces hay que compensar las recetas y la dieta y el menú para que no perdamos nutrientes que son esenciales. Entonces, el alga kombu y la salsa de soja en esta receta nos ayudan a compensar la pérdida de minerales que nos puede ocurrir si tomamos solo daikon y shiitake. Entonces se prepara así, remojamos el daikon seco y una tira de 10 centímetros de alga kombu en agua, que lo cubra agua mineral durante 30 minutos. Si la shiitake lo podéis comprar seco o fresco, si es seco lo lavamos bien y lo remojamos durante 30 minutos, no tiramos ese agua. Si es fresco lo lavamos bien y lo ponemos directamente en la olla. Entonces en la olla vamos a poner el daikon remojado con su agua de remojo, vamos a poner las setas con su agua de remojo porque las habíamos lavado bien previamente y un litro de agua. Y vamos a hervir todo esto 30 minutos. Luego lo colamos y le añadimos la salsa de soja y lo colamos. La salsa de soja va a pasar por el colador. Este caldo habéis hecho un litro. Con esto tenéis para 3 o 4 veces. 4 veces. De estos bebéis un buen vaso calentito a media tarde. Ya veréis que bien os va. No os paséis con este caldo. No os paséis con el caldo depurativo. Es mejor pequeñas dosis de forma regular durante una semana que no un litro de golpe. ¿Sí? Muy bien. Pues nada, ya tenéis esta receta maravillosa. ¿Y luego qué vamos a cenar? Fijaros que estamos haciendo recetas que podríamos juntarlas todas en un día y estaríamos haciendo un efecto adelgazante. Un porris de cereales por la mañana, un té rojo a media mañana o una taza o dos, el bol radiante del mediodía, el caldo a media tarde y ahora vamos a cenar algo que nos aporte también proteínas. Entonces vamos a hacer para la cena, vamos a escoger una receta de proteína vegetal porque cuando, bueno yo defiendo una alimentación al máximo vegetal, una alimentación que sea saludable, que sea sostenible, con el mínimo de proteína animal posible. Las que me conocéis y me seguís ya sabéis no soy fundamentalista, no pasa nada con pequeñas cantidades, si alguien quiere pequeñas cantidades de proteína animal, pero vamos a intentar y yo intento acompañaros siempre hacia una alimentación cada vez más vegetal porque es el futuro. La comunidad científica avala que es el tipo de alimentación más saludable y también más sostenible. Entonces vamos a intentar y cuando intentamos perder peso también la proteína de origen vegetal es mucho más fácil de drenar y mucho más fácil de digerir que la proteína de origen animal. Entonces quería buscaros un estofadito riquísimo que tengo de tofu con verduras. Cuando no estoy con vosotras mirando lo encuentro en un momentito a ver. Ah, no, este es de seitan, yo estoy buscando el de tofu. ¿Dónde está? Estofado de tofu con verduras, aquí estás. Mirad, este también es muy rico, sabroso, rico. El tofu, ¿qué es? Si alguna no lo conocéis, el tofu es proteína que se obtiene de la soja, entonces es un alimento que se come en Oriente desde hace cientos de años, es muy digestivo, nos aporta proteína completa, tiene todo, la soja es la única legumbre que tiene todos los aminoácidos esenciales. Nos aporta proteína completa, ácidos grasos, omega 3, es muy rica en minerales, en la soja y por lo tanto el tofu también y además elaborado de esta forma en forma de tofu es muy digestivo, ¿no? Entonces excelente el tofu para perder peso. Esta recetita es una recetita que tiene tofu, tiene verduras y tiene un poquito de algas, tiene alga wakame, porque las algas también son súper desintoxicantes, ¿no? Y nos ayudan también, y nos ayudan mucho también a drenar acumulaciones. Entonces este estofadito lo vamos a preparar con 150 gramos de tofu, que lo vamos a cortar en taquitos, en taquitos, unos taquitos de un tamaño así, ¿sí? Mirad la foto, ¿veis? Que queda muy rico. Luego le vamos a poner media cebolla, esto es para una ración, ¿eh? Media zanahoria, medio nabo, una cucharada sopera de wakame, la wakame viene seca, entonces una cucharada sopera sería cortar un trocito así, le cortáis un trocito y ya se hidratará en la cocción del estofado. La laváis, la laváis debajo del grifo y la ponéis. Y luego ya como condimentos tenemos aceite de oliva, virgen extra por favor, sal marina, romero, porque el romero es una especia que nos va a ayudar al efecto que queremos, y salsa de soja también, para darle también un poquito de fermentos a la receta. Entonces es bien fácil, picamos finamente la cebollita, la salteamos con un poquito de aceite de oliva y sal unos minutitos, añadimos la wakame picadita, pequeñita con la tijera, el resto de verduras atroceadas, el romero, el agua, el tofu a dados, ¿vale? Tapamos y cocinamos a fuego lento 20 minutos, luego añadimos la salsa de soja y os va a quedar un estofado rico, suave, que os va a dejar con una sensación de bienestar para la noche excelente, que vais a adquirir rapidito, rapidito, y os vais a levantar entonces ligeras. Entonces, aquí en las propiedades de la ficha de la receta, os pongo que el tofu es una fuente limpia de proteínas vegetales, aporta todos los aminoácidos esenciales en proporciones ideales, es rico en minerales como el hierro y el calcio, vitaminas y ácidos grasos omega 3, es muy cardiosaludable, amigo de la buena digestión, y es verdad que el tofu es un alimento rejuvenecedor. Esta preparación es reconstituyente y depurativa, ¿no? Ayuda a reforzar la fuerza digestiva, que es básica para tener energía y la mente despejada, que lo disfrutes, que lo disfrutéis. Muy bien, voy a dejar de compartir la pantalla y ya vuelvo aquí, y bueno, ya tenemos nuestras cinco recetitas explicadas, os las enviaremos mañana, ¿eh? Ahí no conozco preguntitas, Pilar, ya me dices... Vale, pues venga, pues claro, aquí estamos. Sí, mira, sí. Vale, para las que han preguntado que si tendrán las recetas por escrito, ya has dicho que mañana las enviaremos por mail, y dicen que dónde pueden comprar los ingredientes del caldo depurativo y que cuántos días dura ese caldo en la nevera. Mira, los ingredientes los podéis comprar en cualquier... El daikon es lo único que os va a costar un poquito más de encontrar, pero el alga kombu, la seta sita, que las podéis encontrar, ya hay muchos supermercados que tienen secciones de alimentos más ecológicos, más bio y lo tienen, Carrefour tiene... Grandes superficies empiezan a tener... Aldi empieza a tener muchas cosas también, Aldi tiene una marca que es Good Bio, que empieza a tener muchas cosas, y si no, en tiendas más especializadas en verdura ecológica, en alimentación ecológica, no es nada difícil de encontrar. El daikon es lo único que os puede costar un poquito más. Entonces, os recomiendo que lo compréis online. Ponéis en el buscador daikon comprar y os saldrán tiendas como Naturitas, como Planeta Huerto, tiendas como Biospace, que tienen daikon y os lo pueden enviar si lo hacéis el pedido online. Alga kombu vais a encontrar en todas partes, shiitake también, y salsa de soja, por supuesto, también. Entonces, ¿cuánto tiempo dura? Pues puede durar tres o cuatro días, pero es que lo podéis congelar. Los caldos se congelan súper bien, entonces podéis hacer bastante y lo congeláis. Congeladlo en raciones, ¿vale? Para poder ir descongelando raciones, entonces es comodísimo. Hacéis una sesión de batch cooking y cocináis varias cosas y el caldo, ¿vale? Y entonces, pues, lo tenéis siempre dispuesto en el congelador. Sí. Vale. Mira, luego dicen que la soja puede ser perjudicial para las mujeres. Le gustaría saber qué opinas tú de esto. La soja no es que sea perjudicial para las mujeres. Es perjudicial para algunas mujeres que tienen ciertas patologías que entonces deben eliminar la soja. La soja, pensad que es una legumbre que la humanidad la está consumiendo desde hace miles de años en distintas elaboraciones, como el tofu o en fermentados. Entonces, hay varias patologías que son, que no son adecuados, para las cuales no podemos, si las tenemos no podemos tomar soja, que son las patologías de la tiroides y luego todas aquellas patologías que son estrógenodependientes. Es decir, que, o sea, por ejemplo, en temas de tumores de mama, de miomas, de ovarios o del sistema reproductor que crecen con los estrógenos, como que la soja tiene fitoestrógenos, que son unas sustancias que hacen que produzcamos más estrógenos. Entonces, ahí sí que la soja está, pero si nosotros tenemos alguna de estas patologías, nuestro endocrino, nuestro ginecólogo, nuestro oncólogo, nos va a decir, no comas soja. En cualquiera del resto de los casos, la soja es excelente, porque al tener estos fitoestrógenos, ayuda a la, o sea, las mujeres cuando estamos con salud, los estrógenos nos ayudan. Claro, si tenemos, siempre y cuando estemos en niveles normales, pero es que no estamos comiendo tofu todos los días, comemos como mucho dos veces por semana y pequeñas, y alineamos con pequeñas cantidades de miso, pequeñas cantidades de salsa de soja, que no ocurre nada, o sea, al contrario, es muy, muy beneficiosa. Entonces, este es el tema, claro, es que las cosas hay que verlas en su contexto, porque a lo mejor la chica que nos pregunta esto, tiene alguna amiga, alguna conocida, o ella en algún momento ha tenido un problema, le han dicho soja no, pero es que soja no en estos contextos. En el resto de los casos es un alimento excelente, pero como siempre con equilibrio, ¿eh? Sí. Vale. Luego hay otra pregunta de una chica que dice que para sustituir el tofu, ya que enfría, ella no puede tomar soja, entonces, ¿con qué lo puede sustituir? Vamos a ver, el tofu es un alimento frío, pero podemos calentarlo, o sea, si tú no lo tomas, porque ahora sí que estoy leyendo el chat Maribel, ahora que ya he dejado de compartir la pantalla, y veo que Ana nos dice que el tofu enfría. Es verdad que el tofu enfría y Ana ya sabe un poquito de energética, pero el tofu podemos, con la cocina, podemos calentarlo. El tofu, si lo maceramos, por ejemplo, con un poquito de jengibre, ya no te enfría y te puedes beneficiar de él. Pero si no puedes tomar soja, entonces puedes sustituirlo por alguna otra proteína vegetal, como por ejemplo el seitan. Supongo que podrás tomar gluten, porque el seitan es gluten. Y si no, puedes hacerlo, pues un poquito de pescado blanco, si quieres recibir, en este contexto que estamos ahora, ¿no? En el de recetas para adelgazar, puedes poner un poquito, por ejemplo, de pescado blanco, o un poquito de carne blanca, si quieres pavo o pollo, ¿sí? Esta sería, puedes hacer esta misma receta con un poquito de pescado blanco, por ejemplo. Luego preguntan qué tipos de salsa de soja. Vale. Salsa de soja, para las que ya la estéis consumiendo, cuando vais a comprarla, a veces es un poco lioso, porque ves que hay soju y tamari. Y dices, ostras, ¿y ahora cuándo me llevo? Que esto ocurre con algunos productos. Vamos, a ver, el tamari es solo soja, es más salado, más intenso. El soju está mezclada la soja con trigo. Si somos celíacas o intolerantes al trigo, tenemos que comprar tamari, ¿sí? Pero si no, el soju es más suavecito. Estas salsas son excelentes, son muy, muy gourmets. Son porque estas salsas, sobre todo si se llaman soju y tamari, suelen ser ecológicas, pensad que es como un buen vino, o sea, tienen un proceso de fermentación en barricas de madera, con una temperatura muy controlada, y la soja fermenta y da lugar a estas salsas, que son excelentes porque nos aportan enzimas digestivos, probióticos, ¿sí? Cuando ponemos un poquito por aquí, un poquito por allá, no siempre estamos, bueno, las que me conocéis ya sabéis que a mí me encanta siempre un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, y todo suma y al final te pone radiante, ¿no? Entonces la salsa de soja tiene este efecto. Perdónate un segundito. Diferente, muy diferente de la salsa de soja Kikoman, por ejemplo, ¿sí? Aunque creo que Kikoman ha sacado una hora ecológica, me han comentado, hay que verlo, pero bueno, estas son, vale la pena, te compras una botella y ahí tienes para mucho tiempo. Entonces, si no te gusta la salsa de soja, no pasa nada, condimenta, pon un poquito más de sal, porque con la salsa de soja, aparte del tema de fermentados, le intentamos dar un poco de intensidad, porque es saladita, entonces pones un poquito más de sal, algunas hierbecitas, puedes poner hierbecitas del campo, tomillo, romero, las que tú quieras, que le dé un poquito de intensidad, condimento saladito, básicamente esto. Luego hay una cosa que está muy buena también, pero que es un poquito ya complicada, entonces, de momento, pues le pones un poquito más, lo que hemos comentado, ¿sí? Muy bien. Estad, ¿hay alguna preguntita más del desayuno? Ah, sí, me pregunta Rosa, que no le queda claro si en el desayuno combinar el zumo de manzana con la leche sienta mal. Rosa, tu pregunta va muy bien enfocada, porque si mezclaramos zumo con leche de vaca nos sentaría mal, o con leche animal, pero es que estamos mezclando zumo con bebida de almendras, que es licuado de almendras, no te va a sentar mal, ¿vale? Porque son dos licuados vegetales, no te va a sentar mal, ya verás que no. De todas maneras, ese porridge, si no tenéis el zumo o no tenéis la bebida de almendras, lo podéis preparar con la bebida vegetal que tengáis, si tenéis bebida de avena solo y ya está, también queda rico, ¿eh? Con los arándanos. Esta yo lo propongo porque es un poquito más diferente y porque el zumo de uva o así le da un saborcito dulce que está muy rico, pero si no, lo podéis hacer con leche de arroz o leche de almendras o leche de avena solamente, y entonces podéis poner mitad agua, mitad bebida vegetal de este tipo, ¿eh? De frutos secos o de cereales, ¿no? Como en el caso de la avena o el arroz, y entonces queda buena igual, ¿eh? Muy bien. Me estoy mandando el chat, ¿eh, Pilar? Sí. ¿Cómo se puede sustituir, Sandra? ¿Cómo se puede sustituir el té rojo? Me hace mal, lo he tomado y te afecta la presión. Vale. Uy. Bueno, pues entonces puedes tomar, a ver, una bebida para media mañana que te ayude a drenar. Mira, hay un té, que es un té verde, es un té de tres años, que se llama cuquicha, cuquicha, con dos Ks, cuquicha. Este té también te puede ayudar, ¿vale? Entonces, prepárate un té cuquicha, lo vas a encontrar en filtros y también lo vas a encontrar a granel. Y si no, cualquier té verde, porque el té verde también es muy, aparte de que todos estos tés son muy antioxidantes, pero el té verde también te puede ayudar. ¿Vale, Sandra? Alejandra pregunta, ¿las frutas enteras en vez de zumo? Sí, por supuesto, pero es que aquí estamos poniendo pequeñas cantidades de zumo, ¿eh? No estoy intentando que consumas fruta con estas recetas. Hemos puesto un poquito de zumo de naranja en la salsa de miso de la rúcula, que es para darle sabor, y luego estamos buscando, hemos puesto un poco de zumo de uva roja o de zumo de frutos rojos en el desayuno, también para darle dulzor. Bueno, la saciedad, claro, tú, Alejandra, tú cuando quieras comer fruta, cómetela entera, eso sin duda, y cómela además entre horas, porque estarás consumiendo todas las vitaminas de la fruta junto con la fibra, entonces eso te dará más saciedad, y la fructosa, que es el azúcar de la fruta, al comértela entera con su fibra, se va liberando en el tiempo también de forma gradual, y entonces no te hace picos, porque la fructosa es un azúcar simple de los que intentamos evitar, ¿no? Entonces, la fruta siempre entera. Entonces, para la saciedad, no te preocupes que por la mañana, la saciedad no la estamos buscando con el zumo de uva, la estamos encontrando con el copo de trigo sarraceno, te vas a quedar en la gloria, la verás, saciadísima. María José Simón, gomasio, sí cariño, gomasio, donde quieras, cuando quieras, pero una cosita, que aquí estamos intentando adelgazar, enfocándose en adelgazar, y el gomasio en pequeñas cantidades, porque además el gomasio es saladito, y cuando queremos adelgazar, el saladito ha de ser lo justo, lo justo porque el sabor salado en exceso contrae el páncreas y nos da sensación de hambre. ¿Qué nos ponen en los bares cuando vamos a tomar algo? Nos ponen patatitas saladas, almendritas saladas, olivitas, para tener hambre y consumir más. Entonces, el gomasio, sí, pero pequeñas cantidades, ¿sí? El gomasio lo utilizamos con propósito cuando buscamos otras cosas, no adelgazar. De todas maneras, sí, o sea, un poquito está bien. Isabel Rabanteos también pregunta una alternativa al té rojo, que ya le hemos dicho. Sí, claro, y Gemma pregunta si el té rojo puede ser aromatizado con naranja o pomelo seco. Súper, claro que sí, buenísimo. Sí. Vale, Isabel, tienes la mano levantada del chat, no sé si es por... está contestada la pregunta, vale. Vale, vale. Bueno, guapas, oye, pues espero que esas recetas os sirvan. ¿Qué os motive? ¿Pilar, soy yo? Hola. Ah, hola. Sí, sí, solo una pregunta. Tengo sobres de té verde ecológico y son bastante amargos. Amargos. El té me sale amargo y le tengo manía al biológico. Es raro, porque el té verde no... A ver, el té puede ser un poquito amargo, sí, es un poquito antiguo, ¿sabes? El té verde es buenísimo, a mí me encanta el té verde, pero ¿de comprar una caja ecológica? Pues esta caja te va a ir de maravilla, Montse, para drenar. Vale, vale. Por favor amargo, ayuda a drenar. O sea que tú, cuando te hayas hinchado, no hayas salido por ahí, has comido lo que no tal, te pones este té verde. Y no, cómprate té verde, no debería amargarte, ¿eh? Vale. No debería amargarte. Igual es antiguo, igual era antiguo, ya lo miraré. Yo pienso que puede amargar porque tenga tiempo, sí. Ah, ah, vale. Este lo puedes ponerle un poquito de regaliz, te quedará muy rico. Lo endulzas un poquito y así no lo tiras. De todas maneras, mira la fecha de caducidad. Ya lo miraré, lo miraré. No lo tengo aquí, lo tengo... Vale, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, guapas, ¿alguien más quiere preguntar algo? Si no, bueno, yo me despido. Vamos a ir haciendo más webinars y os invito a que os miréis el catálogo de cursos que estoy preparando para hacer. Porque son muy chulos. Y además, en el estilo este que tenemos nosotras, con mucho acompañamiento. Son cursos de dos o tres semanas y yo os cojo desde el primer día y dos o tres semanas en las que vamos aprendiendo cosas, pero vamos experimentando, vamos cocinando, vamos haciendo, vamos... Y también tengo uno para el tema de mindfulness. Para acompañaros a empezar a estar cinco minutos tranquilitas con vosotras mismas cada día. Ese es un tema tan importante, como os decía al principio, tan importante es la alimentación como el tema de la mente. Clara, ¿por qué insisto ahora y por qué he preparado un curso? Porque hay muchos nervios, hay mucha preocupación, vivimos momentos complicadísimos. Entonces es importante tener claridad y tener serenidad para poder tomar las decisiones. Entonces, con este curso lo que quiero, de forma muy práctica como siempre, haremos dos semanas. Cada curso hacemos el grupito de WhatsApp con las alumnas en las que yo estoy ahí día a día. Y vamos a intentar, voy a intentar, es un reto para mí, que acabéis el curso todas meditando cada día cinco minutos. Porque los beneficios son enormes, ¿sí? Muy bien, bueno, pues guapas, radiantes todas, cuidaros mucho y nada, un beso muy fuerte. Y ahora prepararemos este mail para que lo tengáis todas mañana, ¿vale? ¡�� rok oly! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!